En Guayaquil, una mujer acusada de intentar secuestrar a menores de edad, ella fue detenida por la policía. La mujer fue detenida en la cooperativa Virgen del Cisne al noroeste de Guayaquil en momentos en que merodiaba por el sector supuestamente en busca de una menor a quien secuestrar, según denunciaron los moradores. Andaba atrás de un niño, bajó de la línea 2, atrás de ella venía un carro plomo. Ella estaba por donde habían niñitos, la nuera de ella la vuelve a ver y la reconoce. Ella intentó correr pero el populacho la agarró. Porque mi nuera la reconoció. Suena, ahí va la señora que va robando a los niños y nosotros llevamos a la gente, todo ahí la cogimos y dice no la dejen niante que venga la policía y la llamaron a la policía. Ahí tiene ropa de niño y leche de ella, que ella engañó a los niños para llevárselo. Ahorita pasó lo mismo, que la señora viene con un tarro de leche queriendo llevarse a otro niño más. Y es que indican la mujer en otras ocasiones ha intentado llevarse a niños en la zona. La semana pasada también estuvo esta señora por aquí, queriéndose llevar al niño de mi hija, a un bebé de aquí. La bebé se encontraba aquí en el cuarto y yo entré adentro a ver una jarra de agua, era para trapear. A lo que yo salgo, yo la encuentro a la señora con la bebé aquí, para llevársela. Entonces a lo que yo salgo, ella se sorprende de mí, sale corriendo y yo en el momento, coge a la bebé, no pensé nada en cogerla a ella. Cogía a la bebé, a lo que volteé, se apareció la mujer. Y fue a arrancharle a la mujer que estaba con bebé recién nacido, pero la señora pilló auxilio y el populacho vino y se la llevó a la señora y el auto salió huyendo. Ella metió el coche de un niño, que agradecer el niño no estaba en el coche. La mamá cuando se da cuenta, ella en el carro, en un carro negro, porque siempre cambia de carro, lo manda el coche y cuando el carro arranca, la niña no se la lleva. Supuestamente dice que es enferma mental, pero ¿qué enferma me va a hacer? No es ninguna enferma mental. La policía tomó procedimiento en este caso. La señora es de aquí de Ecuador, presenta dos detenciones anteriores. Se presume que la señora hacía secuestro de niños. Lo que manifiestan las personas es que anda con un producto que supuestamente es una leche en polvo, ofreciendo a los niños del sector. No eso lo encuentra uno en la basura. Yo no, yo no me robo hijos, ni coches. Yo nunca he tenido hijos. El caso está siendo investigado por las autoridades competentes, informó Roselena Vascones.